¡Hola, niños y niñas! ¡Mamopeta o peto, 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 pobrero, papapoca, popoca! ¡La casa de la mosca fosca! ¡Muy bien! ¡Mujamos! Había una vez una mosca fosca que vivía en un bosque. Harta de zumbar y dar vueltas sin parar decidió hacerse una casita Para dormir en la cama, poder estar calentita, preparar ricos pasteles y recibir mil visitas Y manos a la obra la mosca fosca construyó una bonita casa Para inaugurar su hogar hizo una rica tarta de moras Y puso siete banquetas y siete platos en la mesa No cabía nada más Puso el café y el té para comerse la tarta Y puso siete banquetas para siete invitados Uno Así hasta siete Al poco rato llamó a la puerta al escarabajo ¿A quién hago mi visita? ¿Quién vive en esta casita? La mosca fosca Y celebro una fiesta para inaugurar mi nuevo hogar ¿Y usted quién es? El escarabajo carcajo El que anda arriba y abajo, que bien huele, ¿puedo entrar? Ya vale, sí Claro que sí Eres el primero en llegar Y muy contentos los dos decidieron merendar Pábula del león y el ratón Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su alrededor De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse entre la melena del león Con tan mala suerte que lo despertó Muy malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras Y dijo dando un rugido ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? Voy a comerte para que aprendas la lección El ratón estaba tan asustado que no podía moverse y le dijo temblando Por favor, no me mates Yo no quería molestarte Si nos dejas, te estaré eternamente agradecido Déjanos marchar porque puede que algún día nos necesites Un ser tan diminuto como tú, de qué forma va a ayudarme No me hagas reír Pero el ratón insistió una y otra vez hasta que el león, conmovido por su valentía, lo dejó marchar Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque Oyó unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles Rápidamente, corrió hacia el lugar donde provenía el sonido Y allí encontró al león, que se había quedado atrapado en una red El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo No te preocupes, nosotros te salvaremos ¿Y cómo piensas hacerlo? le contestó el león Pues voy a morder la red El ratón, entonces, empezó a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león Y por fin, pudo salvarse El ratón le dijo Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti Ahora, es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón todo lo que había hecho por él Desde ese día, los dos fueron amigos para siempre Moraleja Ningún acto de bondad queda sin recompensa No conviene menospreciar la amistad de los humildes Todo va a salir bien Un beso, adiós Ya está La toalla de él Había algunos viejos Había una vez una manada con muchos elefantes ELEFANTES Unos eran altos, otros eran... OPEO Otro, otro era pequeño No, otro Otro Otros eran bajos Bajos Y otro... Y otro... Y otro... Y otro... Y otro... Y ahora... Vamos a pasar a la otra Pero Elmer era distinto Elmer era multicolor Era amarillo, naranja, rojo, rosa, lila, azul, verde, negro y blanco Elmer no era de color de elefante Y era precisamente Elmer el que hacía reír a los demás elefantes Unas veces Elmer le gastaba bromas Y otras veces ellos se las gastaban a él Elmer era el responsable de casi todas las sonrisas de sus compañeros de manada El pájaro había dejado de cantar La princesa entendió que era lo que quería Volar en el cielo azul con el resto de pájaros Entonces abrió la jaula y suspiró Vuela pajarito, vuela La princesa miró triste como se alejaba Pero esa noche ¡Qué maravillosa sorpresa! Pájaros y más pájaros fueron a visitarla Desde ese día, cada noche, la princesa abre la ventana y dice ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Pajaritos, cantar! ¡Muy bien! Te voy a leer el monstruo de los colores Once Uno está muy desordenado Y la niña te va a ayudar a meterlos en el trombo en sus botes Esto es cuando estás alegre Quieres hacer cosas Esto es cuando estás triste Y no quieres hacer nada Ya estás apagado Esto es cuando estás con rabia Tienes ganas de pegar Esto es cuando estás en calma Esto es cuando estás en calma Estás calmado Ya tenemos todos Todos Uno Uno El amor Vamos, lea y cuéntame A ver, ¿qué cuento es? ¿A qué sabe la...? La luna La luna Mira que de ojos todos los animalitos aquí Vamos a ver más Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna Sí ¿Dulce o salada? La tortuga subió, subió, pero no llegaba a la luna Claro, la pequeña tortuga decidió subir, pero no llegaba a la luna Entonces, ¿qué hizo? Llamaba al elefante El elefante Y el elefante fue a ayudarle Dijo, voy a ayudar, de tortuga Pero... ¿Y qué pasó? Porque el elefante no llegó a la luna Porque la luna, que hacía la luna, decía, uy, me voy moviendo Porque estos intentaron cogerme Y pensaba que era un fuego, entonces a medida que se acercaban los animales La luna se iba moviendo hacia arriba Entonces, ¿a quién llamaron? A la jirafa Muy bien Pero la jirafa no llegó No, porque la luna seguía subiendo, seguía subiendo Entonces, ¿a quién llamaron? A la cebra Muy bien Pero... La cebra se subió Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? No llegaba No llegaba tan poco ¿Y a qué amigo llamó la cebra? Al león Al león ¿Qué dijo el león? Pues claro que voy a ayudaros Pero el león no intentó otra pala Lo intentó, lo intentó Pero... Pero no rellego, pero llamó al zorro Al zorro Y el zorro se puso encima del león Y dijo... Voy a... Un poquito más, un poquito más, un poquito más Y llegó... Pero... Pero... Llamaron el mono ¿Y el mono qué hizo? Se subió y hizo... Y subió a la luna Pero no llegó Pero no llegó ¿Y a quién llamó entonces? A un ratoncito Y la luna vio que el ratón era muy pequeñito y dijo... No me voy a mover porque es un ratón muy pequeñín y no me va a coger ¿Y qué hizo el ratón? ¿Sí? Mmm... Se subió por encima de todos los animales ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que cogió un cachito de la luna ¡Hola, la, 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 la! ¿Y a qué sabía la luna para el ratón? Porque necesita comer el ratón ¿Y qué sabía? ¿A queso? Queso Y debajó un trocito a cada amiguito suyo, a cada uno de los animales Y a cada uno le sabía aquello que le gustaba más Mira, y esa noche durmieron todos muy muy juntitos Y estaba mientras el pez mirando ¿Y qué dijo el pez? Dice... ¿Pero para qué tanto esfuerzo para llegar a la luna? ¿Que está en el cielo? ¿No ven esta que tengo en el agua aquí cerca? Y colorín... Colorado... Este cuento... Ya acabado ¡Bien! ¡Otra, otra, 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 otra! Dice... Este es el cuento de los... Dinosaurios 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 Si tenemos en su interior el dinosaurio, ¿cuál es? ¿Cuál es este? El teloláctilo Y dice... Hay dinosaurios burlones en este libro escondidos Son simpáticos, guasones y requete divertidos Y dice... El teloláctilo está volando Y dice... Llora y ríe Dice... ¿Por qué? Sus dos crías han nacido ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Tenemos otro tipo de dinosaurio ¡Oh! El dinosaurio... ¿Cuál es este, Marcos? Tiranosaurio Y es un dinosaurio... Canígono Vale... Y dice... El tiranosaurio está cansado de tanto esfuerzo Corre... De aquí para allá... Pero no alcanza su almuerzo ¡Ah! Se le escapan... ¿Dónde está el dinosaurio, Marcos? Y ahora vamos a tener otro... Mira... El velociraptor... El velociraptor... El velociraptor... Dice... El velociraptor... Grita... No huyáis... Que voy de camino... Soy mi cena favorita... Mira... Mira... Aquí se esconde... Se ríen de él... Porque se han escondido... Y aquí tenemos... ¡Oh! ¿Qué dinosaurio tenemos aquí? Marcos... ¿Cuál es este? El... El... El Stegosaurus... El Stegosaurus... El Stegosaurus... El Stegosaurus... Ha chocado... Es un travieso... ¡Oh no! Y tenemos aquí el... 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 El Stegosaurus... Le gusta asustar a todo el mundo... ¡Raaaaa! Y por último... Tenemos el que vive... ¿Dónde? El... 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 El El... ¡Mua! 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 Extraño Mira que mira mirando me encontré con un bicho extraño Era parecido a un Huevo Gordo arriba Flaco abajo Tenía dos Pies Pies encima Y un Rabo Largo y Delgado 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 A los lados Dos Manos Con los dedos estirados Y de ombligo Una nariz Con bigotes Recordados Más abajo Dos Y Delgado Delgado Ojos Sin Pestañas Y sin Cejas Para colmo este bicho extraño se sentaba En las orejas Yo no sabría que decir que era este bicho tan raro Pero al darle la vuelta Lo vi claro Era un ratón Del susto Del susto Cayo un rayo Que lo dejó de sobre Jado Del susto cerró los Ojos Y se quedaron cerrados La La Se la llevó el viento Y el bigote de seis Pelos También se llevó las Manos Este bicho extraño Perdió hasta los pies Y el Rabo Y se quedó Así Mondo Lidondo Y La Pe Claro Hola chicos Hola Patricia ¿Qué día es hoy? Es el día del cuento Sí ¿Quién es ese? Monta de los colores Venga, ¿qué le pasa al monstruo de los colores plenos? Es el día del cuento Hoy se levantó a un lado Fusto absurdido No sabe qué le pasa Ya está el cuento a liar Nunca aprenderás A pintar A cogear Las recueltas Las recueltas no funcionan Así todas las recueltas no funcionan Mira todas las recueltas Todas las recueltas Mejor hay que colocarlas en su sitio La amiga la ayuda a colorear en su sitio Y esta colorea así Ahora sí esta También aquí el chumelillo ¿Y esa qué emoción es? Esa amarilla ¿Cuál es? Vale, ¿qué emoción es? La amarilla La amarilla ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y eso qué significa? Que las oyentes Que las oyentes El lagón Estaban en la cama. Luego estaban en el otor. Estaban desafalados. Y luego sabes que luego el lagón se fue a colir y luego se manchó. Y luego se estaba bañando. Y luego se estaba oliendo unas cosas con un nariz. Y luego se asoció. Y luego se bañó. Y luego se hila la cama. Ya venían un juguete andando. Y estaban echando fuego. Y fin. Poesía, la mariposa. La mariposa. Se posa. Se posa en la... Flor. Alégrate. Mariposa. La mariposa. La madera. Llegó. Vuela, vuela. Mariposa. Vuela, vuela sin parar. Y no os diréis que más tarde el... Sol. Llegará. Gracias, Monse. ¿La canzón? Pues a ver, empezamos con el viaje del brócol. A ver, mamá gallina sirvió la comida a sus polluelos. Pero junto al maíz y a algunas nombrices había unos trocitos de brócoli. No, mami, no nos gusta. ¿Nos lo perdonas? Dijeron los pollitos. ¿Cómo? ¿Y dejar a brócoli sin ir a la fiesta de la barriga? Contestó la mamá gallina. Fiesta de la barriga. ¿La fiesta de la barriga? ¿Y eso qué es, mami? Por la cresta del gran gallo. ¿No sabes lo que es? La fiesta de la barriga es un gran baile que se celebra en nuestras barrigas. Brócoli ha hecho un esfuerzo para llegar aquí, explicó mamá gallina. ¿Esfuerzo? ¿Y qué esfuerzo ha hecho esa cosa verde con forma de árbol? ¿De verdad no lo sabes? Preguntó mamá gallina desconcertada. ¿Qué es esto, mami? Es el baile de la barriga. O los brócolis bailando. ¿Pero no tienen como... 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 Ah, es que son semillas. Mira, son semillitas. Las semillitas de brócoli. ¿Ves? Semillas de brócoli. ¿De verdad no lo sabes? Preguntó mamá gallina desconcertada. Brócoli ha tenido que pasar duras pruebas para llegar hasta donde está ahora. El granjero seleccionó sus semillas para ser plantada. Con un arado... Mira a ti. Con un arado hizo surcos en la tierra y plantó semilla para que empezase a crecer. De la semilla brotó una pequeña planta. Mientras crecía tuvo que soportar días de lluvia, viento y frío. Muy lluvia. Y también días de horrible calor. En el sol. Sobrevivió a hongos, a mariposas, a moscas e incluso a los pájaros que picoteaban sus hojitas verdes. Después lo cortaron con cuidado para llevarlo en camiones hasta el supermercado. Y el supermercado, ¿ves? Con la mamá gallina cortando. Lo he lavado con esmero. Lo he cocinado con amor y ahora escucho, no me gusta brócoli. Si nos hubieras contado la historia primero, nos lo habríamos comido en menos de que canta un gallo. Pista de despelle para brócoli. Dirección al baile de la barriga. Brócoli, brócoli, brócoli. Ahora hay que portarse bien mis polluelos, que tengo que ir al mercado a comprar coliflor para la cena. ¿Coliflor? ¡No! ¡No! Me parece que esta noche conoceremos a Supercoliflor. ¡Oh, oh! ¡Viva! Y colorín colorado. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues nosotros vamos a leer el libro de los tres cerditos. Otra vez porque yo no he salido. En la otra toma no ha salido Vera, así que ahora lo repetimos y además tenemos unas marionetas para contaros la historia. ¡Empezamos! Había una vez tres cerditos que vivían muy felices en el bosque. Un día decidieron hacerse cada uno su propia casa. El cerdito mayor, eso es, construyó rápidamente una casa de paja y se tumbó a descansar. Hola. Aquí. El cerdito mediano tardó un poquito más en construir su casa de madera y se fue a jugar. ¿A qué digo? ¿Y este? El cerdito pequeño pensó y pensó y vivía con una paja de... ¿Qué es? ¿El ladrillo? Muy bien. ¿El ladrillo? Tardó mucho en construirla. Sí, el ladrillo. Es ese, vale. Un día, mientras jugaban en el campo los tres, oyeron el aullido de un lobo hambriento. ¡Aú! ¡Socorro! Los cerditos asustados salieron corriendo hacia sus casas. Ahora se lo llevó a tu papá. ¡Socorro, socorro! El lobo detrás. El lobo llegó a casa del cerdito mayor. ¡Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré, soplaré, y tu casa tiraré. ¡Socorro! El lobo sopló y sopló, y la casa tiró. El cerdito salió corriendo a casa de su hermano mediano. El lobo llegó a casa del cerdito mediano. ¡Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré, soplaré, y tu casa tiraré. El lobo sopló y sopló, y la casa tiró. Los hermanos salieron huyendo muy asustados de la casa. ¡Socorro, socorro! Los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de su hermano pequeño. El lobo llegó a casa del cerdito pequeño. ¡Ábreme la puerta, ábreme la puerta, o soplaré, soplaré, y tu casa tiraré. ¡Socorro! El lobo sopló y sopló, pero la casa no se cayó. Entonces, el lobo pensó que sería una buena idea entrar por la chimenea. ¡De la chimenea, ¿eh? Mientras, los cerditos preparaban en el fuego una rica sopa. Entonces, ¿qué pasó? Que el lobo bajó por la chimenea y cayó en la sopa que estaba hirviendo muy caliente. ¡Ay, no! ¡Y se quemó el culete! ¡Papá, pobrecito! ¡Pobrecito! El lobo salió corriendo y nunca más se le volvió a ver por allí. Y los cerditos vivieron felices para siempre. ¡Papá, cerditos! ¡Bien! Y colorín colorado, este cuento se ha... ¡Cabado! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Mira besitos! ¡Pobrecita el lobo, qué bueno! ¿Eres mi mamá? No, soy una vaca. Y este es mi ternero. ¡Eres mi mamá! No, soy una abuela. Ya. ¡Llegua! ¡Y este es mi potrillo! Hoy os he contado el cuento de siempre que querré pequeñín, de Debbie Dioli. Este pequeñín se llama Colin. Es un perrito. Mirad lo que le dice a su mamá. Cuando te vayas y ya no estés conmigo, ¿me seguirás queriendo? El cariño sigue vivo. Su mamá lo llevó amorosa a ver la noche serena con la luna luminosa y las brillantes estrellas. Colin, fíjate en esos luceros que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes. Siguen brillando de noche el año entero. El cariño, como su luz, nunca se acaba. Es duradero. Espero que os haya gustado este cuento. Como siempre, querré pequeñín. ¡Feliz día del libro!